¿Qué es la tecnología más avanzada? ¿Qué es la tecnología más avanzada? A partir de ahí vemos qué cosas sí conseguimos llevar a Zoom y qué cosas no conseguimos. Abran los ojos. A partir de ahí vemos qué cosas sí conseguimos. En Zoom nuestros estudiantes no se conocen. Obviamente, quiero decir, no van al bar o no se cruzan por los casillos o no coinciden si van al baño. Entonces, resulta que los cursos que son de principiantes absolutos, pues tenemos que hacer lo posible para mezclarlos, para que estén a solas sin el propio. Para que se pueda crear ese vínculo entre ellos. ¿Qué es lo que más me interesa de todo esto? No son los resultados. No es que sea algo brillante ni nada de esto. Me interesa ese espíritu de cómo voy más allá, cómo le doy la vuelta. No son los resultados. No son los resultados. No son los resultados. Si te 나� No lo puedo creer. ¿Habéis permanecido sentados? No lo puedo creer.